Compañeros, en efecto, convocado por el señor Manuel Zelaya Rosales, expresidente de la República, ha sido el señor Humberto Mesa, ingeniero electricista con maestría, también en sistema de potencias, con 15 años de experiencia en la N.E. Ya hay cinco pasos, cinco pasos que se estarían, don Humberto, implementando para la recuperación de la N.E. Muy buenos días, muy buenos días a la apreciable auditorio. Sí, la N.E. se puede recuperar si existe voluntad política, si existe una buena toma de decisiones. Y los pasos se resumen, no es mucho, no es mucho si no es fácil, pero se resume en una revisión de los contratos, de todos los contratos, una revisión exhaustiva. Eso, en primer lugar. En segundo lugar, una auditoría al Centro Nacional de Despacho. Centro Nacional de Despacho. Se ha estado despachando unidades muy caras, muy caras. La comparación es como que usted tenga un carro de ocho cilindros gasolina y esté despachando y no me despache uno de cuatro cilindros diésel. Esa es la comparación. Entonces, el control de pérdida sí hay que hacerlo. Sí hay que hacerlo. No es el factor determinante. Más que todo le apostaría yo a la revisión de contratos y la auditoría al despacho económico de carga. También hay que hacer innovaciones en algunas tecnologías. Implementar la medición bidireccional que mida en ambos sentidos lo que recibe del ENE y lo que usted puede entregar. El uso de paneles solares, llámese energía eólica también. Y usted le puede vender al vecino. No necesita líneas de transmisión, no necesita transformadores. Con lo existente lo puede hacer. Ahora, don Humberto, le hacemos la consulta de recuperar la ENE como se tiene ya en este momento planificado por parte de las autoridades del nuevo gobierno. ¿Qué va a pasar con E.H., que tiene reventado a toda la población hondrueña? E.H., hay que hacer una revisión de ese contrato. Tengo entendido que finaliza el próximo año. No sé si esperar que termine o rescindirlo. Los causales no he visto el contrato, pero creo que sobra. Le voy a poner una comparación. Usted tiene una hacienda y se la da en administración a un mayordomo. Le dice, bueno, la leche es tuya, pero vas a reparar cercos, vas a chapear potreros. Pero aquel solo se dedica a ordeñar las vacas y vender la leche. Eso es lo que está pasando con E.H. No creo que haya sido tan leonino ese contrato y sí pienso que hay causales para rescindirlo. Tendríamos que sopesar si es lo más recomendable o esperar que finalice ese contrato. No sé cuánto tiempo hace falta, pero pienso que causales suficientes hay para rescindirlo. Bueno, muchísimas gracias al señor Humberto Mesa. Compañeros, ya han escuchado algunas de las propuestas que se tienen que hacer y que ya se han conversado con el señor expresidente de la República que ya en unos minutos o posiblemente en unas horas estarían entrando a reunión para tratar este tema. Si no tienen consultas en cámaras de Johnny Duarte, vuelvo con ustedes a Haza Los Estudios.